Buenas tardes profesoras, soy la estudiante Zayda Alejandra Colque Canaviri del curso 5º A y hoy voy a hablar sobre el 6 de junio, Día del Maestro. El 6 de junio de cada año se celebra en Bolivia el Día del Maestro, como homenaje a quien dedica su vida a la docencia y a difundir el conocimiento en todo nivel. Enseñar, más que solo un talento, es un don, un atributo que pocos tienen. Bolivia cuenta con muchas figuras históricas en la educación, tal es el caso de Modesto Miste, considerado el Sarmiento Boliviano, por su consagración a la enseñanza libre en todos sus grados y por la influencia que tuvo en la Ley de Libertad de Enseñanza aprobada el 22 de noviembre de 1872. Al margen de sus dotes de educador, Omiste fue periodista, abogado, historiador, diplomático y político. También creó varias escuelas en el año 1883 e impartió conferencias sobre métodos pedagógicos novedosos para su tiempo. Como reconocimiento por la gran dedicación de Omiste por el avance de la educación y la cultura en Bolivia, el presidente Bautista Saavedra anunció en 1924 que se celebraría el Día del Maestro en Bolivia en la fecha de su nacimiento, el 6 de junio. Otros personajes influyentes fueron Franz Tamayo, quien aplicó una pedagogía en base a la realidad étnica, Abelino Cignani y Elizardo Pérez, quienes crearon la escuela productiva de Guarizata y Jaime Escalante, famoso por impartir conocimiento y alegría en sus aulas. Gracias. 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 Gracias.